Y sigue la sabrosura de Ricardo Vamos a bailar el tema que nos dice Esta es la cumbia triste Y sigue la sabrosura de Ricardo Cumbia triste ahora Vuela Vuela Rapidito, rapidito Ahí va bonito ahora Vamos Cuando te recuerdo Me pongo muy triste Esta cumbia dice Que siempre te quiero Cuando te recuerdo Me pongo muy triste Y esta cumbia dice Que siempre te quiero Hay más sonido Hay más sonido Por mis ahora Suavecito, suavecito Sabón Hay más sonido Ritmo y fresa Patos flojos Adapa la pequeñita Fernanda Con amor y cariño Organización caballeros Ahora dice la cumbia Rapidito, rapidito Ahí vamos Para acordar la organización caballeros Dice Estamos escuchando Cuando te recuerdo Me pongo muy triste Esta cumbia dice Esta cumbia dice Que siempre te quiero Cuando te recuerdo Me pongo muy triste Esta cumbia dice Que siempre te quiero Vamos ¡Venga! ¡Cuánta burla! ¡Apazan bien! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Pumia sabrosa, con las velas en la mano ¡Suscríbete al canal!